En los últimos tres días, las fuerzas de defensa de Ucrania avanzaron de 200 a 1.400 metros y liberaron un área de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. Así lo informó en Telegram el Centro de Medios Militares, citando a Andriy Kovaliov, portavoz del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las cercanías del pueblo de Makarivka, el combate continúa en dirección a Berdyansk. Kovaliov declaró que también se están combatiendo en las cercanías de Nobodanilivka y Novopokrovka. Se ha observado que el adversario ha incrementado sus ataques con misiles y aéreos. Específicamente, el enemigo lanzó anoche misiles de crucero KH-22, misiles de crucero basados en el mar calibre y vehículos aéreos no tripulados Chehid para atacar instalaciones de infraestructura en las regiones de Kharkiv, Denetsk, Kirovora y Odessa. En la noche del 14 de junio, según los informes, las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron tres de los cuatro misiles de crucero calibre hostiles y nueve de los diez drones Chehid-136 y 131. En particular, el adversario lanzó misiles de crucero calibre a Odessa desde el Mar Negro. Se interceptaron tres misiles, mientras que uno alcanzó un objetivo civil. Las fuerzas rusas lanzaron diez drones de asaltos Chehid-136-131 de fabricación iraní en dirección sur desde la costa, este del Mar de Asaf. Entre el 24 de febrero de 2022 y el 13 de junio de 2023, las fuerzas de defensa de Ucrania asesinaron a aproximadamente 217.330 invasores rusos, incluidos 680 solo el día anterior. El estado mayor de las fuerzas armadas de Ucrania declaró esto en una publicación de Facebook. Además, el ejército de Ucrania destruyó 3.943, más 8, tanques enemigos. 7.653, más 11, vehículos blindados de combate. 3.783, más 17, sistemas de artillería. 603, más 2, lanzacohetes múltiples. 364, más 1, sistemas de defensa aérea. 314 aviones de guerra. 300 helicópteros. 3.324, más 15, sistemas aéreos no tripulados tácticos. 1.193, más 13, misiles de crucero. 18 buques de guerra y cúteres. Y 516, más 5, unidades de equipo especializado. Durante la noche, el ejército ucraniano destruyó 3 misiles de crucero Kalibrí 9 drones de ataques Chehid, 136-131. Así lo afirmó la Fuerza Aérea de Ucrania en un Mensa JE de Telegram. En la noche del 13 al 14 de junio, los soldados rusos atacaron las instalaciones militares y de infraestructura de Ucrania con misiles de crucero, lanzados desde el aire y el mar, así como con drones de ataque. El adversario lanzó 4 misiles de crucero Kalibrí en la región de Odessa desde la región del Mar Negro. Se interceptaron 3 misiles y uno de ellos impactó en un objeto civil. Los rusos lanzaron 10 drones de ataques Chehid, 136-131 de fabricación iraní en el sureste desde la costa este, del mar de Asaf. 9 de ellos fueron destruidos por fuego enemigo. 4 bombarderos de largo alcance Tuv-22M3 lanzaron 6 misiles de crucero aéreos Kalibrí, 22 desde la región de Restov. El asalto se inició en la región de Denetsk. Las consecuencias se están aclarando actualmente. Según el informe, las fuerzas y los activos de la Fuerza Aérea, junto con las unidades de defensa aérea de las fuerzas de defensa de Ucrania, destruyeron 12 objetivos aéreos durante este ataque nocturno, incluidos 3 misiles de crucero Kalibrí, 9 aviones teledirigidos iraníes Chehid, 136-131. Ucrania aumenta la producción de drones de combate con un amplio alcance y una gran carga de municiones. Ucrania no se queda pasiva, también tenemos capacidades de alto rendimiento, es decir, empresas que ahora pueden producir drones de combate. Yuri Inad declaró durante un teletón de United News sobre una instalación de producción de drones de Chehid en Rusia que nuestros socios nos ayudarían con estas armas y que también construiremos drones de combate. Como se dijo, Ucrania fabrica drones más potentes con excelente alcance y capacidad explosiva. Además, según Inad, es fundamental reforzar las medidas contra los drones. Inad afirmó que también se deben desarrollar contramedidas, como rifles, misiles y equipos de guerra electrónica que puedan afectar la operación de estos vehículos aéreos. Según los informes, durante otro ataque con misiles en la tarde del 13 de junio, el adversario disparó 14 misiles de crucero, de los cuales las fuerzas de defensa aérea de Ucrania aniquilaron 11. Además, se destruyó un gran de combates Chehid 136 barra diagonal 131. A las 9 y 30, seis personas habían muerto en un ataque con misiles rusos contra Kriv-Yarayach. La misión de búsqueda y rescate ha comenzado. En dirección a Bahmut, las fuerzas de defensa eliminaron a 53 invasores, hirieron a 118 y capturaron a dos más durante el día. Durante el día, el combate en dirección a Bahmut fue menos intenso, se produjo un compromiso. No obstante, el adversario nos bombardeó con igual vigor utilizando artillería de cañón y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. El adversario lanzó 418 ataques además de un asalto aéreo. 53 ocupantes murieron, 118 resultaron heridos y las fuerzas defensoras capturaron a dos. Además, durante un teletón de United News, se destruyeron cuatro depósitos de municiones y tres vehículos que transportaban municiones, dijo Sericherevati, portavoz de las Fuerzas Armadas del Este de Ucrania. Según él, la actividad hostil en dirección a Bahmut ha disminuido sustancialmente. El número de compromisos de combate ha disminuido de 15 a 30 por año a unos pocos por año. Hoy, según la evaluación de Sericherevati de la situación en la dirección Limankupyansk, todos los ataques hostiles fueron repelidos. El enemigo intentó atacar nuestras posiciones siete veces, lanzando 505 ataques de artillería y siete incursiones aéreas. Ninguno de los ataques del enemigo fue efectivo. Al repelerlos, 27 ocupantes murieron y 75 resultaron heridos. Según un portavoz, los vehículos blindados del enemigo, incluido un vehículo de transporte de personal BTR-80, un IFV, un mortero, un cañón antitanque Rapira y dos vehículos aéreos no tripulados, fueron destruidos. El vocero agregó que el enemigo trata de estar activo en esa dirección. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Ucrania son conscientes de las intenciones del enemigo debido a sus competentes, operaciones de defensa e inteligencia y las previenen. Al mismo tiempo, Sericherevati observó que el adversario reconoce la importancia de B. Ahmoud, por lo que prioriza el envío de paracaidistas allí cuando las posiciones corren el riesgo de perderse. Cuando se le preguntó dónde los ocupantes redistribuyeron sus fuerzas desde la región de Kersen luego de la destrucción de la HPP Kakovka, Sericherevati respondió, observamos procesos de rotación y están en curso. Observaremos durante algún tiempo para confirmar y comprender la dinámica del movimiento, pero es evidente que en la dirección de B. Ahmoud, dependen predominantemente de unidades aerotransportadas. El martes fue testigo de 22 batallas en las regiones de la Imen, B. Ahmoud, Abdibka y Marinka, con un intenso conflicto que continúa. En una actualización de estado de Facebook por la noche, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró lo siguiente. Según el Estado Mayor, las fuerzas rusas continúan concentrando sus esfuerzos principales en las regiones anteriores. A lo largo del día, aviones de combate ucranianos realizaron 11 ataques contra concentraciones de personal militar ruso y 3 ataques adicionales contra los sistemas de misiles antiaéreos del enemigo. Unidades de cohetes y artillería ucranianas atacaron el puesto de mando enemigo. Tres concentraciones de personal militar ruso, armas y equipos, un depósito de municiones, un complejo de misiles antiaéreos, una unidad de artillería en posición de fuego, un sistema de defensa aérea y una guerra electrónica. Estación. En la ciudad inundada de Olapristán, los ocupantes mantienen su presencia. Disparan en los puntos de evacuación y responsabilizan a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades de ocupación exigen a los lugareños que agradezcan a las unidades del Servicio Ruso de Emergencias por su supuesto rescate y evacuación frente a las cámaras. Sin embargo, ante la falta de asistencia de las autoridades de ocupación, los individuos se vieron obligados a salvarse unos a otros de forma independiente. Al regresar a la ciudad después de que la situación se haya estabilizado y el agua haya retrocedido, los residentes observan saqueos y allanamientos de morada.